Un altercado que se registró en un karaoke ubicado en el sector del Guanacaste. Les vamos a dejar los detalles con Ronald Rodríguez Solís, ahí fue necesaria la presencia policial. En este karaoke ubicado de los semáforos del Guanacaste, una cuadra al lago fue el escenario de un altercado. Según los guardas de seguridad, dos personas llegaron a bordo de un vehículo con machetes a buscar a tres hombres que estaban en el interior. Estos, al darse cuenta que eran buscados, realizaron dos disparos al aire. Los sujetos, al escuchar las detonaciones, huyeron de inmediato a pie. Lo extraño es que dejaron abandonado el carro en que se movilizaban. En ese momento, un hombre que estaba en el karaoke lo aborda y lo estrella contra un árbol de nin y posterior en una pared de concreto. Estaban compañeros tomando adentro, estaban adentro tomando de ellos y vinieron unos individuos, un vehículo buscando problemas con machetes. Entonces, como nosotros cuidábamos la área, la área de la plaza, nos cuidábamos el interno de adentro. Entonces, vinieron ellos, pues, nosotros no sabíamos que andaban armados, porque nosotros no cuidábamos adentro, sino que afuera la área. Entonces, vinieron ellos, pues, y vinieron el carro engreyendo a la demás gente con machetes. Entonces, vinieron los dos disparos ellos, entonces ellos lo que hacen es dejar el carro volado y salir en carrera ellos. Eso fue todo, porque el que andaba el carro se fue, y los otros dejaron el carro destrellado ahí. ¿Y por quién es el que estrelló el vehículo? ¿Los que quedaban dentro del carabocco? Sí, los que estaban adentro, los que trajeron el vehículo para que no lo siguieran a ellos. Cuando dan los dos disparos, los majes salen esparcidos. El carro queda ahí, y de repente yo miro que el carro sale así para el lago. Ya me entiendes, pero yo pensé que alguien que estaba dentro del carro se montó adelante y se lo llevó. Pero yo cuando voy saliendo el carabocco andaba con una amiga, dicen de que el maje, o sea, que lo vinieron a estirar a propósito. Quienes presenciaron el hecho presumen que el auto era robado, dado que fue abandonado sin importancia alguna. Al lugar llegaron peritos de la policía del Distrito 2 para realizar investigaciones y esclarecer el caso. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solí.